Comayagua ha sido sede de la décima Asamblea Continental de la Fraternidad de Personas Discapacitadas. Las diferentes delegaciones durante una semana evaluaron las debilidades y fortalezas. Asimismo, celebraron los 40 años de fundación de la Fraternidad Hondureña. El objetivo de estos encuentros, que son momentos fuertes del movimiento, son para revisar a nivel de formación, de extensión y el movimiento interno de cada país. En este momento nos reunimos a nivel del continente americano, ¿verdad? Evaluamos los logros, las dificultades con el método FUE, ¿verdad? Hicimos las fortalezas, las oportunidades, las dificultades y amenazas de cada país. Y pues en común tenemos, por ejemplo, para nosotros es duro la falta de transporte, de accesibilidad, de trabajo, de asesores. Y los logros es levantar a las personas que... A la fraternidad entramos todos, pobres, ricos, gente con algún nivel académico, gente que no está preparada educativamente. A la fraternidad entramos todos. La fraternidad de personas discapacitadas, desde su fundación en 1945, por François, ha sido un reto trabajar por la dignidad humana, manifiestan miembros de este movimiento. Y es un verdadero reto para nosotros poder llegar a esas personas con discapacidad, lograr que se integren a la sociedad, que sean partes. Nosotros luchamos en la fraternidad cada día por la dignidad humana. O sea, nosotros, antes de tener una discapacidad, somos personas como cualquier otro. Entonces, y podemos llegar a estas personas, nosotros realizamos mucho lo que son las visitas. Entonces, a través de nuestros testimonios, nuestras experiencias de vida, es que llevamos esa evangelización, ese mensaje de buena nueva a nuestros hermanos. Fray José Luis Gennaro, asesor de la Frater, resalta lo que para el mundo es excluido, el Señor lo enaltece. Cuando tenemos a Jesús, su encarnación se despojó de su condición divina por el sí de María, que ella se hizo pobre, humilde, peregrina, perseguida junto con su hijo. Y Jesús se puso al lado de los pobres, de los excluidos, tocó con mano las llagas. Como dice el Papa Francisco, tomado de la mano una chica cuadripléjica, hay que escucharla ya. Jesús se jugó la vida para que pudiera incluirse y terminó siendo excluido él. Y terminó asumiendo el sufrimiento de los pobres y la muerte de los pobres. Pero la última palabra la tuvo Dios Padre que lo resucitó. Para decirnos a nosotros, hay que luchar para que todos tengan una vida digna, como dice el Papa a las tres T, tierra, techo y trabajo. La Fraternidad de Personas Discapacitadas es un movimiento que nace dentro de la Iglesia Católica. Están abiertos a trabajar y apoyar a toda persona que profese diferente doctrina. El centro de la Frater es Jesús. En Notifides les invitamos a fomentar una cultura de paz. Con imágenes de David Matute, desde Marte TV Comayagua, les informó Douglas Soriano.